y ya estamos al aire buenas noches a todos nos encontramos transmitiendo una vez más desde Sofía los webinar que tenemos todos los jueves estamos acá con Laura y el día de hoy vamos a tener a una expositora que es Natalia Borgesan, está bien dicho tu apellido, ¿no? Borgesan listo, bueno nos va a dar la charla sobre el lado oscuro de la luna y la sombra femenina estamos muy contentas de tenerte acá porque aparte es una súper docente del EUSIS que también lleva la formación dicta la formación femenina entonces Laura para conocer un poco más a Nati si nos puedes por favor decir su CV Hola, buenas noches bueno Natalia Borgesan es de Argentina, es psicóloga de orientación de un guiámetro personal instructora de Jata Choca facilitadora de talleres de interpretación de sueños docente en la formación de psicoterapia femenina en el Instituto del EUSIS y columnista de la revista digital Quinta de Ciencias así es entonces a todas y todos los que nos están viendo porfa los invitamos a que puedan dejar sus comentarios y sus preguntas ahorita, ahorita en directo y así Nati les va no va a esperar no va a esperar hasta el final les puede ir respondiendo ahí en el momentito es toda tuya la conferencia Genial, gracias Mili gracias Laura por la presentación bueno, sí como dijo Mili los invito a que a que hagan sus preguntas los comentarios ellas me van a ir ayudando los van a leer así se hace más dinámica la charla más nutritiva también a mí me gusta mucho el intercambio así que los invito y las invito a que se sientan libres y puedan ir dejando sus comentarios o preguntas bueno como dijo Mili hoy voy a hacer una charla que se llama El lado oscuro de la luna fue un juego de palabras a mí me gusta mucho Pink Floyd por ahí se alguien conoce entonces hicimos como un juego de palabras con un disco de Pink Floyd que se llama El lado oscuro de la luna para hablar un poco de la sombra femenina ahora de a poquito vamos a ir entrando un poco más en tema la idea de estos webinars es como hacer una introducción por ahí siempre hablamos para públicos que bueno empiezan a introducirse a la teoría yunguiana comento esto un poco porque si siempre entran probablemente escuchen algunas cosas repetidas pero bueno la idea es un poco siempre también hablar a personas que están con ganas de introducirse en esta de profundizar a la teoría yunguiana que justamente como dijo Emilia estamos ahora mismo estamos en una formación en psicoterapia femenina el instituto también tiene un montón de formaciones tiene la formación en psicología analítica yunguiana nosotras estamos en la parte de psicoterapia femenina y también hay distintas formaciones hay una formación en arteterapia bueno pueden entrar si quieren a la página mirar un poquito todas las formaciones que hay y bueno siempre profundizamos en lo que es la teoría yunguiana que se está abriendo cada vez más está bueno porque es una perspectiva que amplía mucho lo que es la psicología tradicional empieza a abrir mucho más el panorama de la psicología tradicional y nos empieza a mostrar otra perspectiva no más amplia así que bueno vamos a hablar un poco del lado oscuro de la luna de la sombra femenina que ya comenté bueno este juego de palabras que hicimos cuando decimos el lado oscuro me gustaría primero aclarar que no hablamos porque por ahí pensamos en oscuro como algo malo como algo negativo si vamos a ver que vamos a hablar de un aspecto justamente de lo negativo pero también tiene que ver en realidad con que es oscuro porque es inconsciente porque es todo eso que es inconsciente que está velado a la conciencia que está oculto entonces bueno estamos hablando justamente de lo que es la sombra lo que Jung llama la sombra el arquetipo de la sombra que es un concepto clave en la teoría yunguiana seguro que lo escucharon nombrar porque se habla muchísimo ya de la sombra se está haciendo cada vez más popular y se está como metiendo cada vez más en lo popular entonces vamos a hablar un poco de eso de la sombra de todo eso que queda velado de la conciencia entonces y bueno y cómo eso se va a manifestar en nuestras vidas porque todos esos aspectos que quedan en la sombra son aspectos que se van a proyectar de alguna manera nosotros no podemos simplemente deshacernos de un aspecto y que no pase nada todo lo inconsciente después va a ser proyectado entonces vamos a ver un poquito eso de qué manera vamos proyectando la sombra cómo se manifiesta muchas veces de una manera automática a través de los complejos porque justamente todo lo que queda en el inconsciente necesita manifestarse a veces y por compensación va a ser proyectado en el afuera entonces cuando hablamos de la sombra voy a empezar a hablar un poquito de esto justamente de la sombra que es la contracara de lo que Jung llama la persona que es como el arquetipo de la persona que es la persona a él le llama a todos estos aspectos que nosotros decidimos mostrar manifestar de nuestra personalidad todo eso nosotros tenemos todas las personas tenemos una imagen que mostramos al mundo y elegimos ciertos aspectos para mostrar y todos los aspectos que rechazamos o que preferimos no mostrar porque tal vez no encajan con nuestra imagen idealizada que queremos mostrar por ejemplo todos esos aspectos van a la sombra pero también hay aspectos en la sombra que son cualidades positivas que son aspectos positivos que también por alguna razón fueron a parar a la sombra y muchas veces rescatamos cualidades de nuestra sombra por eso decía al principio no pensemos siempre a la sombra como algo negativo siempre hay también en la sombra que hay algo positivo en la sombra muchas veces desde el trabajo que se hace en la psicoterapia es rescatar esos aspectos esas cualidades que muchas veces aparecen cuando trabajamos por ejemplo en algún complejo y empezamos a descubrir dones que tenemos y empezamos a contactar con esas cualidades cuando idealizamos a una persona eso también es una proyección es una proyección de lo que llamamos sombra dorada porque idealizamos a una persona por ejemplo lo que pasa mucho en el enamoramiento siempre cuando nos enamoramos de alguien que vemos que esa persona es magnífica una proyección de la idealización pero bueno básicamente la sombra lo que hay en la sombra son todo lo que es reprimido todo estos impulsos incivilizados digamos por decirlo de alguna manera fantasías resentimientos bueno todo eso está en la sombra todo lo que no queremos mostrar pero como proyectamos todo el tiempo estas cosas en el mundo como decía antes eso se va a manifestar si o si se va a manifestar en algún momento y por eso siempre decimos que nosotros tenemos tenemos el mundo con nuestra mirada con nuestra percepción y muchas veces esa percepción es inconsciente y por eso es tan importante hacer un trabajo con la sombra Jung decía lo dice acá tengo arquetipos inconscientes colectivos para mí este libro es un libro que es clave él dice que en el proceso de individuación nuestro proceso de individuación el encuentro con nosotros mismos significa en primer término el encuentro con la sombra él dice como lo primero que tenemos que hacer es trabajar la sombra empezar a reconocerla empezar a ver porque lo voy a leer directamente del libro él dice me gusta esta parte porque él dice es cierto que quien mira en el espejo del agua ve ante todo su propia imagen el que va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo el espejo no favorece muestra con fidelidad la figura que en él se mira nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo porque lo cubrimos con la persona la máscara del actor pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro esa es la primera muestra la primera prueba de coraje en el camino interior una prueba que basta para asustar a la mayoría pues el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el ser humano lo evita en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante es lo que estaba diciendo un poco recién y dice esto es una prueba que basta para asustar a la mayoría porque siempre lo encuentro con la sombra no es algo fácil de hecho cuando en la terapia nuestro propio análisis el encuentro con la sombra tiene que ver justamente con ver aspectos que no nos gustan con vernos a nosotras mismas como somos y muchas veces eso implica empezar a reconocer aspectos que tenemos que bueno no queremos ver porque obviamente la psique siempre va a tender al equilibrio siempre vamos a tender a tener como una imagen idealizada las personas solemos tener una imagen idealizada nosotras mismas pero también por una cuestión de equilibrio de la psique porque ver aspectos negativos muchas veces implica una cantidad de energía o un desbalance muy grande depende que estemos viendo pero a veces nos desequilibra de una manera que por eso tenemos mecanismos de defensa contra esas cosas porque muchas veces no podemos ver ciertas cosas porque nos desequilibra demasiado y ahí es donde aparece el terapeuta la terapeuta para acompañar el proceso para poder ir elaborando ir integrando esos aspectos y que no se vivencie todo ese proceso interior de descubrimiento con la sombra como algo tan desintegrador y tan rupturista sino que bueno ir integrando de a poco todos esos aspectos con los que nos encontramos que bueno no son nada lindos a veces por eso es de valientes digamos enfrentarnos con la sombra así que bueno les quería leer un poco esta partecita porque me parece que es muy muy claro y aún cuando habla de eso entonces bueno tenemos que empezarnos a reconocer esos aspectos porque si no los vamos a proyectar entonces vamos al trabajar la sombra vamos asimilando esas proyecciones y podemos dejar de hacerlo sobre los demás podemos dejar de nunca va a ser absolutamente ese trabajo porque aparte siempre tenemos algo que trabajar siempre hay algo para ver pero al menos no vamos a no vamos a modificar tanto no vamos a tergiversar tanto la imagen de los demás yo antes hablé del enamoramiento siempre pongo este ejemplo porque parece muy simple cuando nos enamoramos y la otra persona parece ideal y parece la mejor y cuando empezamos a verle la sombra empezamos a integrar y si dejamos de proyectar tanto vemos a la persona mucho más como es y ahí bueno donde aparece el amor donde se rompe el vínculo porque no se tolera la sombra del otro pero también siempre hay una cuota de proyección de uno porque lo que no toleramos en otro muchas veces tiene que ver con aspectos que no toleramos de nosotros mismos de nosotras mismas entonces esa es una parte del trabajo que hacemos a veces así que bueno un poquito para ver un poquito de la sombra y hoy estamos hablando de la sombra femenina de la sombra de lo que tiene que ver con la proyección de los aspectos de lo femenino y yo pensé en tomarlo para hablar de bueno un poco de los complejos del complejo materno y pensé en tomarlo en relación cuando hablamos cuando la psicología yunguiana se habla de la madre terrible como de estos dos aspectos de la gran madre la madre terrible y la madre buena digamos por decirlo así porque todos los arquetipos siempre van a tener una doble manifestación entonces cuando hablo de de la de esto bueno yo pensé en tomarlo por el aspecto femenino esto de la madre terrible por ejemplo Maureen Murdoch dice ella en el viaje heroico así se llama creo el libro ¿no? el viaje heroico o si algo así un viaje heroico ser mujer algo así un viaje heroico en ese libro ella habla de este aspecto porque dice bueno hace todo un recorrido por el tema del viaje heroico de la mujer y dice que existen dos polos de expresión del arquetipo de la madre del arquetipo de la gran madre porque por un lado la gran madre va a encarnar el alimento de la contención el apoyo todo lo que es nutricio todo lo que cobija sin límites es ilimitado ese amor ilimitado esa protección ilimitada y por otro lado tenemos a la madre terrible que representa todo lo contrario la asfixia la destrucción como la devoración la muerte el estancamiento entonces bueno tenemos como estos dos polos y de vuelta lo voy a citar a Jung que también en arquetipos de inconsciente colectivo habla de esta polaridad entonces él cuando describe el arquetipo de la gran madre para hablar después del complejo materno él dice el arquetipo de la madre tiene una multiplicidad de aspectos y empieza a hacer una lista larguísima no la voy a contar toda ahora pero dice las formas típicas son obviamente la madre la abuela la madrastra la suegra la niñera cualquier persona que cumpla la función de materna de cuidado bueno después cita los aspectos más arquetípicos la madre de Dios la Virgen Sofía Cibeles las diosas que representan a la gran madre que son muchas que en cada cultura tiene por lo general una diosa que representa a la gran madre y después símbolos dice él la universidad el país en un sentido más amplio todos estos símbolos representan a la madre el bosque el mar bueno el mar la luna también habíamos dicho antes y va a citar un montón de aspectos más el horno la olla la matriz todo lo que es hueco todo lo que es hueco todo lo que es receptivo siempre pensemos en esto de lo femenino como algo receptivo y estos símbolos pueden tener un aspecto positivo o pueden tener un aspecto negativo ¿no? un aspecto ese es el aspecto que se va a expresar en ciertos en ciertas figuras arquetipos ¿no? como a veces la representamos como la bruja el de la cosa devoradora la figura del dragón muchas veces ¿no? esta cosa de devoración cuando la madre tiene este aspecto ¿no? de la madre devoradora que asfixia que no deja que el hijo la hija pueda desplegar las potencialidades ¿no? que ahí hay todo un aspecto complejo materno que es bastante complicado porque bueno son esas madres que justamente no permiten esto no permiten el despliegue la personalidad el desarrollo de los hijos y esa es una proyección que hace la madre justamente de esto femenino ¿no? porque está proyectando su sombra y no dejando que sus hijos sus hijas puedan desplegar su personal bueno ya que dije que soy fanática de Pink Floyd que me gusta mucho crecí escuchando Pink Floyd es un ejemplo que por ahí queda un poco viejo medio obsoleto pero bueno a mí me gusta igual ¿no? el de Walt el disco de Walt siempre está esta imagen de esta figura que es Pink ¿no? que tiene su madre sobreprotectora que bueno es una madre que tiene esta actividad ¿no? es una madre terrible que no deja que el hijo le dé su potencialidad una madre que es sobreprotectora de hecho en la película de Walt ella aparece como justamente el muro que lo está como acorralando al hijo ¿no? es una de las que se manifiesta esto negativo en lo que se proyecta ¿no? sobre los hijos por ejemplo en este caso y bueno Jung habla de esto ¿no? empieza como a enumerar como las características de lo materno ¿no? que tiene como estas dos polaridades como decíamos antes lo protector lo bondadoso lo que cobija lo que cuida o lo que puede destruir y esto después es el complejo el complejo materno cualquier cosa Mili si hay algún comentario o algo interrumpime yo no tengo problema porque si yo me pongo a hablar pero interrúmpanme no tengo ningún problema o sea alguna pregunta algún comentario porque prefiero hablarlo en el momento que se esté diciendo a ver así no queda a ver sí hace un momentico Carito Elisa preguntó una consulta ¿cómo podemos trabajar la sombra y cómo podemos integrar los aspectos que no nos gustan? ¿y cómo podemos integrar los aspectos que no nos gustan? ah bien sí está buena ¿cómo identificar la sombra y trabajar? la verdad que obviamente es muy difícil discernir cuando estamos proyectando justamente al ser inconsciente hablamos mucho siempre de lo inconsciente como eso también se hizo tan popular lo inconsciente lo inconsciente y hablamos mucho pero realmente hay que darle o sea tiene una entidad el inconsciente es eficiente se manifiesta y no lo vemos no nos damos cuenta entonces es todo un trabajo pero cuando una persona ya empieza a hacerse preguntas cuando algo nos hace un clic algo nos de repente una actitud que siempre tenemos de repente ya nos empezó a llamar la atención por algo decimos pero esto que yo siempre hago ¿por qué hago esto? porque eso es cuando naturalmente o alguna situación nos hace tener un insight como bueno despertarnos por eso hablamos del despertar la conciencia despertar la conciencia cuando nos empezamos a cuestionar nosotros mismos y muchas veces el trabajo empieza así empieza como por un cuestionamiento de decir bueno a ver yo realmente estoy tan bien como pienso o sea con hacerse como una revisión digo yo a veces por ahí parece una cuestión medio voluntarista que a veces bueno es todo un tema el tema de la voluntad pero muchas veces sí las personas empezamos a revisarnos a preguntarnos y ir integrando la sombra pasa que es todo un trabajo no es un trabajo que lleva tiempo porque como yo decía antes cuando empezamos a ver aspectos que no nos gustan que muchas veces por ejemplo una manera de darnos cuenta que estamos proyectando la sombra en los vínculos estaba pensando un ejemplo más concreto es cuando nos molesta muchísimo alguien algo que hace pero cuando tenemos una sobre reacción hablando de complejos cuando nos damos cuenta que algo nos tocó un complejo esta es una forma de darnos cuenta porque hay una sobre reacción hay una sobre reacción cuando alguien me dice algo me hace un comentario no sé de mi ropa me dijo algo de mi ropa o algo de cómo estoy cómo está mi pelo tiene que ser algo muy sencillo o me miraron de una manera y eso simple algo muy simple muy sencillo a mí me hace estallar me hace tener una sobre reacción es muy probable que esté tocando un complejo es muy probable es lo más seguro que se esté tocando un complejo porque uno dice bueno pero no le dije nada y mirá cómo se puso bueno seguramente ahí está pasando algo y hay que revisar qué complejos se activó o qué complejos se activaron porque cuando Jung habla de la teoría de los complejos también es un eje central de la teoría junguiana es el eje central de la teoría junguiana de hecho la teoría junguiana se iba a llamar la psicología se iba a llamar psicología de los complejos una psicología compleja por la teoría de los complejos y somos decimos que somos un cosmos complejual porque cuando se activa un complejo se van a activar varios complejos al mismo tiempo porque no es que se activa solo el complejo materno el complejo materno se relaciona con el complejo paterno, y con todos los complejos que yo tenga, y el de abandono, y el de inferioridad, y se activan diferentes complejos, y se van como también, entre ellos se van como nutriendo, y se arma todo un lío. Y es una forma de darnos cuenta, cuando tenemos una sobre reacción, que la mayoría de las personas, yo reacciono, me pongo a la defensiva, si yo no me pregunto nada sobre mi reacción, y voy a seguir igual, hasta que algún día tal vez diga, bueno, ¿por qué reacciono así? ¿Qué me pasó? ¿Me tenía que poner tan mal por algo así? Y bueno, esa es una forma que se me ocurre ahora que puede ser clara, no sé si le respondí la pregunta, si le queda claro, si quiere preguntar algo más. También en los sueños, si están conectados con sus sueños, con su mundo anírico, en los sueños muchas veces se manifiesta la sombra, los sueños muchas veces, el inconsciente nos manda un sueño para mostrarnos que hay algo que no estamos pudiendo ver, y muchas veces aparece la sombra, de muchas maneras, pero yo doy talleres de interpretación de sueños, y es verdad que muchas veces los animales suelen manifestar algo de la sombra, no siempre, no siempre porque no quiero que piensen, bueno, si aparece un animal es la sombra, pero muchas veces yo sí lo tengo visto, por lo menos en los talleres de sueños que yo di, que cuando aparece un animal, muchas veces está representando un aspecto de la sombra de la persona. Y si no, bueno, va a depender de qué aspecto de la sombra se está manifestando en el sueño, pero también en los sueños hay mucha información sobre la sombra, ¿no? Bueno, eso es un poquito. Yo estaba hablando ahora del... Bueno, voy a seguir un poco con esto, que ya empecé a hablar de los complejos, que igual era un tema que iba a seguir desarrollando. Muy rápidamente, esto que comentaba, ¿no? Los complejos cuando se activan somos un cosmos complejual. Y los complejos son estructurales, no es que es algo malo, porque también la palabra complejo es muy popular, se hizo popular después de esto, no es como, ay, qué acomplejado que sos, qué complejo que tenés, no, bueno, es por esto, ¿no? Pero son estructurales, o sea, constituyen la psique, no es que es algo malo, ¿no? Sino que el complejo siempre va a estar. De hecho, hay complejos, hay una autora, que es una autora que trabajamos en la formación en psicoterapia femenina, que se llama Verena Kast, y ella habla, por ejemplo, de esto, ¿no? Ella habla de los complejos maternos positivo y negativo, de los complejos paternos positivo y negativo, y dice, ¿no? Son estructurales. También existe el complejo materno positivo. Cuando funcionó, cuando el vínculo funcionó, cuando fue bueno, ¿no? Ahí yo pienso en la psicología humanista, porque, que era esa psicología que también hablaba de esto, ¿no? Bueno, las cosas que sí funcionan, lo bueno, porque, por lo general tendemos a pensar siempre como en lo malo, en lo negativo, y bueno, hay complejos maternos positivos, ¿no? Que estructuraron bien la psique, que lograron, se logró un buen desarrollo, ¿no? Que se pudo como elaborar de una manera que fue positiva, que fue... Bueno, no me sale la palabra, pero eso, ¿no? Que fue positiva. Entonces, y esto, los complejos no se presentan de manera pura, lo que decía antes, y bueno, nos van estructurando, digamos. Y los complejos se constelan, se constelan en una temática, digamos, ¿no? Como que se ponen en marcha a partir de una temática. Por eso hablamos del complejo materno. Todo lo que tenga que ver en relación con lo que es la función materna. Y ahí ya cuando hablamos de función materna, siempre tenemos que pensar que esa función la puede ejercer. La ejerce, por lo general, la madre, pero la puede ejercer cualquier figura de cuidado, ¿no? Una niñera, de repente, si la madre biológica no estuvo presente por la razón que sea, el padre, muchas veces el padre cumple más la función materna que la madre, ¿no? No es que simplemente no hay que asociar función materna a la figura de la madre, sino que a cualquier persona que cumpla con esa función. Y el complejo se va a constelar en eso, en experiencias que nos van a recordar las situaciones que tienen que ver con un complejo, ¿no? Entonces, tiene que ver con una temática. En este caso vamos a hablar del complejo materno. Y por eso la sobrerreacción va a tener que ver con esa temática que está constelada en el complejo, ¿no? Entonces, si me miraron, entro en un lugar, en un grupo, llevo a un grupo, y de repente, no sé, nadie me saluda porque no me vieron, y yo ya pienso que me están dejando de lado, ¿no? Que eso sería una sobrerreacción también, y tengo toda una sobrerreacción, y empiezo a tener toda una... Capaz que empiezo a decirle cosas a las personas que están ahí, y bueno, seguramente se activó un complejo, ¿no? En materno, en relación al abandono, en el complejo de abandono, y bueno, y ahí... La respuesta siempre es estereotipada, es automática. Cuando se activa un complejo, la respuesta es una respuesta automática. Porque supuestamente nos ayuda como a... Es una adaptación, ¿no? Uno se... Al adaptarnos, para tratar de adaptarnos y sobrevivir al mundo, que eso tiene que ver con los mecanismos de defensa, justamente, los mecanismos de defensa nos permiten sobrevivir en muchos casos, ¿no? Cuando somos chicos, chicas, sobrevivimos a ciertas situaciones gracias a ciertos mecanismos de defensa, y nos sirvieron en su momento. Fueron como funcionales, y gracias a eso sobrevivimos. El problema es que después esos mecanismos ya dejan de ser funcionales, y empiezan a pasar a ser algo negativo, porque pasan estas cosas, ¿no? Reaccionamos en el lugar que no tenemos que reaccionar, se activa el complejo ante cualquier situación que me hace recordar a esa situación primaria, y se van activando los complejos cuando va pasando el tiempo. Si imaginamos que un complejo se gestó en la niñez, por ejemplo, se puede gestar en cualquier momento de la vida, pero en este caso pensamos en la niñez que se gestó, en relación a la temática materna, de abandono, por ejemplo, en relación al abandono. Después, cada vez que yo viva una situación en relación a esa temática, todo va a ir a parar ese complejo, por eso siempre decimos, bueno, van imantando, ¿no? Van imantando. Entonces, se va haciendo el complejo cada vez más fuerte, y después el trabajo que se hace en la terapia es quitarle toda esa energía, quitarle toda esa carga, para dejar de reaccionar, para dejar de responder de esa manera automática, estereotipada, dejar de estallar frente a situaciones que no tienen nada que ver con lo que está pasando, y poder empezar a responder, a accionar, no reaccionar, sino accionar. Y eso es un trabajo de hormiga que se hace en la terapia, ¿no? Primero identificamos que tenemos esa sobre reacción, lo aceptamos, nos damos cuenta, eso es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Cómo aceptar eso, por ejemplo. Es uno de los primeros pasos, pero cuesta muchísimo. Porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, acostumbrados a responder de esa manera, entonces, bueno, es como muy difícil. Pero como yo decía antes, los complejos, bueno, configuran nuestra personalidad, nuestro carácter, ¿no? Entonces, el complejo materno va a tener que ver muchísimo con cómo vamos a responder después al mundo, ¿no? Con cómo nos vamos a relacionar con el mundo. Si nos vamos a relacionar de una manera amable, de una manera agradable, o si vamos a percibir el mundo como algo hostil, por ejemplo, ¿no? Porque en relación a la sombra femenina, el complejo materno que yo decidí tomar, la manifestación, ¿no? En relación a este complejo materno de lo femenino, que es como un aspecto nada más de la proyección de la sombra, porque es de enorme el tema, pero ese complejo materno, de la manera que se configure, va a tener que ver con la expectativa, con qué vamos a estar esperando, ¿no? De todo, de los demás, de las demás personas, los vínculos de la vida, del mundo, de todo, ¿no? Y es lo que decía antes, o percibimos el mundo como algo agradable, como algo bueno, positivo, o lo percibimos como algo hostil, destructivo, nos empezamos a ir hacia adentro, ¿no? Bueno, de vuelta pienso en Pink, ¿no? De Pink Floyd, porque es lo que le pasa a la historia, ¿no? Para mí es genial, por más que sea algo que se volvió por ahí cliché para algunas personas, es muy buena esa historia, porque está tan bien pensado el personaje de Pink, ¿no? Y cómo se mete para adentro y cómo al final de la historia lo que tiene que hacer es derrumbar el muro y salir hacia el mundo, ¿no? Y mostrarse. Está como tan bien pensado, hasta psicológicamente, está tan bien pensado. Y... Y bueno, esta madre, ¿no? Que se le presenta en este aspecto terrible, digamos, que no lo deja poder desplegar, ¿no? No lo deja poder desplegar. Entonces, ahí está el trabajo, ¿no? Muchas veces... Y un dice, Maurín Murdo, creo que ella también lo dice, que para la hija, mujer, suele ser más complicado, ¿no? El despegarse de la figura de la madre, porque justamente está esa necesidad de identificación, porque al ser mujer una se identifica con la madre y la toma como modelo. Y cuando no puede tomarla como modelo la madre, empieza toda esa... Ese tema, ¿no? En el interior, ¿no? Bueno, mi mamá no es mi modelo de mujer, ¿no? Que lo escuchamos un montón, ¿no? No quiero ser como mi mamá, que es una de las salidas del complejo materno que va a nombrar Jung también, ¿no? Esta cosa de no quiero saber nada con mi mamá, quiero ser todo lo contrario. Es una de las salidas, dice, ¿no? Entonces dicen ellos que muchas veces es más complejo para la mujer que para el hombre, ¿no? Porque el hombre lo que tiene que hacer es... Bueno, para identificarse con la figura del padre, justamente es más fácil para él, ¿no? Que tener como que apartar esos aspectos de lo femenino en su interior. Hola, Natalia. Por acá tenemos dos preguntas. Yo creo que la última ya la contestaste, pero la voy a hacer por si. La primera es, ¿los hombres pueden trabajar las sombras de mi mina? Sí. Es bien interesante. Y la segunda es, ¿de qué manera se activan los complejos y de qué manera podemos sobrellevarlos o trabajarlos? Ajá. Sí, buenísima. Me voy a dar las dos preguntas. Perdón. Sí, la segunda ya la respondí un poco, pero igual, por las dudas si no quedó claro, no sé si la preguntaron antes o después, pero por las dudas. La clave para mí en los complejos es la sobre reacción. Cómo sobre reaccionar, ¿no? O sea, de repente le decimos a una persona, a alguien que nos cocinó algo, ¿no? Nos cocinó algo y de repente uno sin querer dice ¡Ay, le falta sal a esto! Y la persona estalla, ¿no? Y parece que parece que el comentario la ataca a la persona, ¿no? Como que la persona se siente atacada, que eso es lo que pasa con los complejos, ¿no? Uno hace un comentario y bueno, si hay una sobre reacción, siempre es frente a algo que no... La sobre reacción es siempre frente a una situación, una palabra, algo que es desproporcionada, se entiende, ¿no? Eso es importante porque a veces uno estalla y realmente alguien está ejerciendo violencia, ¿no? Entonces hay una reacción porque alguien ejerce una violencia. Cuando es un complejo es desproporcionada la respuesta. Una persona estalla frente a algo que uno dice pero ¿por qué estalló por esto, ¿no? Que no, nadie está haciendo nada. Ahí seguro que se está tocando un complejo, casi seguro. Así que sí, eso es un poco lo que he dicho antes. Y después la otra pregunta que está muy buena, que es muy interesante, sí, sí, obviamente que los varones, los hombres también pueden trabajar la sombra de los femeninos, claro, porque justamente cuando hablamos de lo femenino y lo masculino son aspectos que todos tenemos en el interior, ¿no? Son aspectos que todos tenemos, femenino y masculino. Justo recién yo hablaba del complejo materno y estaba dando este ejemplo que Jung dice, ¿no? También, bueno, es más fácil, es más difícil capaz para la mujer, que Maurín Murdo también lo dice, ¿no? Trabajar el complejo materno por toda esta cuestión que yo estaba explicando recién, de la necesidad de la identificación con la madre y bueno, se empieza a complejizar mucho ahí, pero el hombre sí, obviamente que va a tener que trabajarlo y ahí, bueno, hay que empezar a revisar la historia, ¿no? Cómo fue el vínculo con la madre, con las figuras que hayan aparecido y hay que ver también el padre, ¿no? Porque yo, lo que decía antes, tal vez, a veces se cruzan, ¿no? O sea, las figuras, porque hay personas que dicen, no, pero que lo he escuchado también en la terapia, ¿no? que tal vez el padre ejerció más la función materna que la madre, ¿no? Porque no necesariamente, por eso yo decía, las funciones no tienen que ver con el sexo, no es que la función materna la ejerce la madre, la función materna la ejerce cualquier persona que estuvo en la crianza que estuvo en la crianza entonces puede ser el padre de cualquier persona y los hombres sí, claro que tienen que trabajar también en este aspecto, ¿no? Pasa que, bueno, culturalmente, es interesante la pregunta porque culturalmente el hombre tiene más, como más velado eso, ¿no? Cada vez menos, pero bueno, es como que el hombre tiene como un poco más velado el tema de, de, de todo lo que es el trabajo interior en relación a lo femenino porque, bueno, el patriarcado, ¿no? El machismo y acá pienso también en algo que estoy relacionando ahora que digo, ojo con, ¿a qué le decimos sombra? ¿no? Porque la cultura también empieza a establecer, ¿no? ¿Qué es la sombra? Entonces, de lo femenino, entonces ahí hay que tener cuidado también porque hay que pensar siempre en las épocas, ¿no? En las épocas, en cuáles eran las, en la cultura, qué predominaba en la cultura, en el machismo, hay que pensar en el patriarcado porque, por ejemplo, se puede decir en una cultura que una mujer que es libre con su sexualidad o sexualmente, bueno, se la trata como una puta, ¿no? Dice, y en realidad es una mujer libre sexualmente, que está experimentando libertad en relación a su sexualidad, pero cuando la cultura empieza, es machista y cuando el patriarcado estableció ciertos parámetros, la sombra podría, de hecho, en otro tiempo la sombra fue eso, ¿no? La mujer era una puta, ¿sí? Era libre sexualmente y eso no era la sombra, es que la cultura está tomando como sombra algo que, bueno, que está rechazando, que es la libertad de la mujer y la sexualidad, por ejemplo. Bueno, me fui un poco por las ramas respondiendo, pero, porque fui relacionando, ¿no? Los aspectos de la sombra, está bueno tener en cuenta siempre la cultura, porque ahí, cuando vamos a distintas culturas también vamos a ver, bueno, qué pasa con lo femenino en cada cultura, ¿no? Qué es la sombra de lo femenino y hay que empezar a hacer un discernimiento también, por esto que acabo de decir, de repente, tomamos un aspecto como sombra, o la cultura toma un aspecto como sombra, que ahí está la sanación colectiva, ahora justamente del lado femenino, ¿no? Bueno, y que aparecen los movimientos feministas, ¿no? Después, bueno, se puede, se puede discutir si está bueno o no está bueno el movimiento feminista, eso, más allá de eso, aparece, surge el movimiento feminista como una respuesta al patriarcado, ¿no? Surge como esta respuesta de, bueno, frente a la falta de libertad de ciertas cuestiones, como por ejemplo la sexualidad. Eso, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito para atrás, esto de que la gran madre no es siempre la madre buena, ¿no? Que también está este aspecto, bueno, devorador, negativo, lo encontramos, por ejemplo, en los mitos, o en los cuentos, a veces puede aparecer como, se manifiesta como la malvada, como la madrastra, ¿no? Por lo general es la madrastra, ¿no? Que pensemos, por ejemplo, en Cenicienta, ¿no? En los cuentos como Cenicienta aparece la madrastra, la malvada, como personificando ese aspecto, ¿no? De devorador, ese aspecto como, ¿no? Que le tiene celos, por ejemplo, es una manifestación de la sombra de lo femenino, ¿no? Le tiene celos a Cenicienta y las hijas de ella también, ¿no? Le tienen muchos celos a Cenicienta por su belleza, ¿no? Hay una proyección de la sombra, ¿no? De lo femenino que se manifiesta ahí en los cuentos de esa manera, por ejemplo. porque quiere ser como ella en realidad, ¿no? Ahí está, ahí está, lo interesante es ver eso, ¿no? Que a veces le pasa a muchas madres con las hijas también, ¿no? Ven a sus hijas libres, tan libres como ellas no pudieron ser porque tal vez los padres no les permitieron ser libres y entonces, bueno, se ponen a rivalizar con la hija, ¿no? Y muchas veces esas madres, esto también lo dice Maureen Murdoch, muchas veces esas madres tienen un comportamiento pasivo-agresivo con la hija, entonces tal vez no muestran no son agresivas pero tienen un comportamiento pasivo-agresivo tal vez la hija, no sé, se vistió de una manera linda, seductora y tal vez le hacen un comentario como un poquito, ¿no? Parece un comentario lindo pero no se entiende si es tan lindo el comentario como comportamiento pasivo-agresivo, ¿no? O frente a la libertad de la hija también, ¿no? Como hacer comentarios o de repente no acompañar en el proceso y ahí también hay una proyección de la sombra, ¿no? De estar descoartando, ¿no? Por eso todas estas imágenes que aparecen a veces también de la proyección de esto femenino como lo devorador, como esto de ser tragado por el vientre, ¿no? De el volcán, ¿no? Un volcán que estalla y como que va como consumiendo todo alrededor, ¿no? Son como distintos símbolos de eso. Pero no nos olvidemos que está el otro aspecto también siempre, ¿no? Y por ejemplo en las culturas como la India solemos asociar también ese aspecto de la madre terrible como Kali, ¿no? Como la diosa Kali, que es ese aspecto como de, es la esposa de Shiva, ¿no? Que es como, el dios Shiva también tiene un aspecto destructor, ¿no? Es un dios que destruye para construir, ¿no? Destruye para crear. Tiene también esa ambivalencia. Y Kali también, pero bueno, Kali es como, tiene un aspecto muy protector, muy amoroso y a la vez es un aspecto sanguinario de ella, ¿no? Kali, bueno, Kali tiene muchísimos aspectos, pero cuando hablamos de la madre terrible la tomamos como ese aspecto, ¿no? De una madre así, terrible, ¿no? Sanguinaria. A ti eso también me hace acordar hablando de los dioses en Egipto de la diosa Sekhmet, no me equivoco, la leona que también es como que la diosa del karma, ¿no? Que es sanguinaria y pero sanadora, ¿no? O sea, va, cumple con lo que es la justicia, el karma, pero esa justicia supuestamente, ese karma te lleva a sanarnos dentro de la línea del combinando del dharma, diría, ¿no? Ah, mirá, qué guay, qué lindo. Sí, sí, tal cual. Por eso es como la ambivalencia, ¿no? Es la ambivalencia, porque Kali también, o bueno, Shiva que sé recién, pero Kali también tiene ese aspecto de ambivalente, ¿no? como, y a veces es agresión que es necesaria, ¿no? Pero eso ya es otro aspecto, no quiero como confundir, porque a veces hay una agresión que es necesaria, ¿no? Porque a veces poner un límite, cortar con algo, también es un aspecto de Kali necesario a veces, ¿no? No es que todo Kali es todo mala. Claro, pero muchas veces, bueno, la madre terrible, esta figura de la madre terrible, muchas veces tiene que ver con el inconsciente que nos está como tomando, ¿no? Que representamos como, bueno, como un dragón podría ser, bueno, de hecho en el mito, ¿no? El viaje del héroe, muchas veces, o el viaje de la heredina, es matar al dragón, no tiene que ver con eso, ¿no? Con dar muerte, con ponerle fin, digamos, a eso, a ese aspecto. Sí. Bueno, eso, ¿no? Como este aspecto inconsciente que nos toma, en relación a, ay, perdón. Sí, este aspecto inconsciente que nos toma, ¿no? Porque también los complejos, estaba pensando ahora, los complejos, al ser una respuesta estereotipada, obviamente que es algo inconsciente, ¿no? Es, obviamente que es algo inconsciente. Y hablando un poquito, para hablar un poco más de las salidas del complejo, por ejemplo, cuando Jung habla de esto, del complejo materno, él primero, bueno, va a hablar del arquetipo de la gran madre, y, va a decir que, bueno, que este arquetipo, porque, a ver, los complejos, él lo que dice, que el complejo siempre tiene un núcleo arquetípico, ¿no? Entonces, en el núcleo del complejo materno estaría la gran madre, el arquetipo de la gran madre sería como núcleo del complejo, para el que no sabe, ¿no? El núcleo del complejo materno. Entonces, esto es lo que se va a proyectar después. Entonces, el trabajo que hacemos es, el trabajo este de deshacer las proyecciones, que yo decía antes, ¿no? Y cuando trabajamos esto en la terapia, algo importante es, no invalidar los contenidos, ¿no? Porque la proyección, a ver, cuando aparece algo, ¿cuál es la diferencia de una terapia de hablar algo con un amigo, ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, no, pero si lo hablo con un amigo, no, obviamente que no va a ser lo mismo, que es algo que se escucha a veces, ¿no? Pero además, esto de invalidar, ¿no? Porque la idea de estar en un espacio terapéutico es que justamente podemos expresar las cosas que sentimos como las sentimos. Porque algo importante de los complejos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo, es que es más importante la vivencia, o sea, lo que se tiene en cuenta es la vivencia, ¿no? Porque muchas veces los pacientes cuentan algo, dicen algo con respecto a la madre que no coincide, ¿no? Con la figura real de la madre, ¿no? O sea, de repente empiezan a hablar de la madre y no coincide con la figura real. Esto sí es importante porque acá aparece el aspecto arquetípico de lo que es el complejo. Este es el aspecto arquetípico que es lo que se proyecta, ¿no? Ahí aparece lo arquetípico. A veces es como un poco complejo entender esto, pero de a poco se va como internalizando. Está la madre real, la madre física, la madre de carne y hueso, y se le proyecta lo arquetípico. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Bueno, cuando le idealizamos a la madre, le proyectamos un aspecto arquetípico de la Virgen María, ¿no? mamá es la mejor del mundo y nunca se equivoca, es ilimitado su amor y no se le puede encontrar un defecto, ¿no? Y son pacientes que, bueno, hay que tratar de decir, bueno, pero tu mamá algo tiene que tener, ¿no? No, no tiene nada, es perfecta. Hay una proyección de la idealización ahí, ¿no? Lo arquetípico es la Virgen, ¿no? La Virgen María, es la madre de Dios, no tiene ninguna mancha, ¿no? Es inmaculada y de lo contrario, ¿no? Una madre terrible, devoradora, que es lo peor del mundo, que tiene todos los defectos, que es la peor madre, que jamás contuvo nada y ahí el trabajo a veces, bueno, no tiene absolutamente nada bueno, tu mamá, nada. Son como dos ejemplos, tú ponías dos ejemplos totalmente, para que se entienda bien, como dos ejemplos bien extremos, ¿no? Lo que sería como proyecciones y ahí está proyectada una imagen arquetípica, bueno, de una cálida estructura, ¿no? Una madre terrible de cálida estructura, ¿no? Y bueno, a veces coincide, a veces la madre real de carne y hueso tiene esos aspectos y a veces no. Ahí está el tema del trabajo arquetípico, que es lo más complejo, ¿no? Cuando se da esta parte, ¿no? Porque poder reconocer esa proyección a veces es lo más complejo, ¿no? Que la persona no coincide realmente con eso que se está proyectando. Por eso, bueno, no hay que confundir, ¿no? Las figuras arquetípicas y sí, con las personas de referencia, Con los padres, con la madre real. Y además, por eso no hay que invalidar, ¿no? Porque por más que no coincida, cuando invalidamos lo que la persona dice, lo que dice el paciente, no permitimos que pueda elaborarlo, justamente. Esa es la diferencia, ¿no? De un aspecto de ir a un espacio terapéutico o de no ir. Cuando invalidamos lo que la persona siente, no le permitimos elaborarlo y es muy necesario en el proceso permitir la expresión totalmente libre de lo que siente la persona. Después, solo se va acomodando, que no era tan así, ¿no? La persona sola dice, bueno, pero yo dije todo esto de mi mamá y no es tan así, en realidad, no fue tan mala. Y se empieza a poco a ir integrando y se empiezan a matizar y se empieza, ¿no? Cuando se hace un buen trabajo, se va acompañando el proceso, ¿no? Lo ideal es cuando pasa eso, ¿no? Que uno dice, bueno, no fue todo malo, o no fue toda buena, como me hizo pensar a mí. Y eso es como lo más, no se puede ir como logrando una imagen más completa, ¿no? Como se va como completando. Y eso es sano, ¿no? Porque si no, también con nosotras mismas pasa, ¿no? Con cada persona, ¿no? Ni todo bueno, ni todo malo, ¿no? Como los dos aspectos. Estamos como experimentando la dualidad, ¿no? En yoga hablamos de eso, ¿no? Que estamos experimentando el mundo de la dualidad, como, bueno, lo que se dice es que venimos de una unidad y acá nos polarizamos y estamos en el mundo de las polaridades, ¿no? Experimentando los dos polos y eso también, ¿no? Por eso Jung dice, bueno, cuando algo queda en el inconsciente se va a manifestar afuera y está la compensación de la psique, ¿no? Por eso dice, bueno, la psique se autorregula. Yo mando algo en lo inconsciente, pero en algún momento me viene en un sueño, me lo muestra el sueño, se manifiesta, entonces aparece por la necesidad de compensación de la psique de que se autorregula. Cuando yo me hiperpolarizo hacia un lado va a aparecer el otro polo de alguna manera. Entonces para todo, siempre para tratar de regularse, ¿no? La psique. Entonces, bueno, en la terapia lo que hacemos es vamos como deshaciendo esas proyecciones, vamos como haciendo todo ese trabajo, porque, bueno, lo arquetípico tiene ese potencial, ¿no? Entonces lo podemos proyectar hacia afuera y armamos un lío o lo vamos integrando a poco y vamos asimilando esos aspectos para poder estar como más no proyectarlo y empezar a tener una imagen no tan disociada de la realidad, justamente, no proyectarlo sobre la madre, sobre el padre, y ahí es cuando aparece la paz, un poco más de la paz con esas figuras, que es lo más complejo, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Obviamente hacer ese trabajo interior porque el trabajo, bueno, el trabajo de los complejos materno y paterno son clave, ¿no? Son como dos claves, también dos ejes de la vida de todas las personas, porque eso va después a significar la forma de relación con el mundo en general, la forma de relacionarnos con las demás personas, la forma de relacionarnos con el mundo, la forma de vincularnos con todo en general, ¿no? El trabajo, cómo nos vamos a manejar, qué expectativas vamos a tener, y lo que decía al principio, ¿no? El mundo es un mundo hostil, o es un mundo que yo me siento protegida y puedo ir afrontando lo que pasa porque, bueno, sentí que estuve cuidada o siento que esto en cualquier momento se viene todo abajo, por las dudas me voy a estar defendiendo de todo, porque, bueno, ahí estuvo el complejo, algo pasó en ese complejo materno que no funcionó y hay algo que está... que se generó una ruptura interior y, bueno, está esa sensación de, bueno, en cualquier momento acá se viene todo abajo por las dudas me voy a defender. Y después los terapeutas también, está bueno tener claro esto porque también muchas veces se proyecta algo no resuelto, un terapeuta podría ser tratar de todo el tiempo... Ya ser terapeuta es algo que tiene que ver con las funciones de proteger, de cuidar al otro, es algo que tiene mucho que ver con esa función materna. Y si no está bien resuelto también se podría proyectar eso sobre los pacientes por ejemplo, esa sombra y decir tratar de querer resolverle todo al paciente, no poder soportar el dolor de un paciente, querer resolverle todo, no tolerar que se enfrente con el dolor, lo estoy exagerando tal vez, pero sí también es una forma de proyección de esa sombra que podría darse en un terapeuta por ejemplo. Por eso es tan importante aprender a ver esos aspectos para tener la menor cantidad de puntos ciegos posible, como decía Freud, los puntos ciegos que puede tener el terapeuta, cuando tenemos un punto ciego no podemos ver eso en los demás y ahí podemos estancar el proceso de un paciente por ejemplo. Por eso siempre estamos reconduciendo nuestro proceso interior, siempre hay algo para ver, siempre hay algo para seguir integrando, siempre hay algo para seguir elaborando. Y después bueno, también puede darse esto que un poco comenté antes, cuando las mujeres tienen como esta defensa que se defiende de la madre, como que dice bueno, cualquier cosa menos como mi madre, esa es la frase, cualquier cosa menos como mi madre, tienen todo lo contrario, no quieren saber nada, como hay un rechazo hacia lo materno, esa es una atrofia de lo materno, va a decir Jung, hay una atrofia de lo materno, entonces hay un rechazo y en ese caso muchas veces las mujeres suelen ser mujeres con un ánimos, muy desarrollado, como esa parte masculina más desarrollada, está muy rechazado todo lo materno y probablemente la madre también tenga toda una cuestión, entonces se proyectó eso y bueno, está ese rechazo hacia lo materno, entonces quieren diferenciarse de eso aunque y no pueden hacerlo muchas veces, pero está esa defensa contra la madre también, o lo contrario, a veces hay una identificación una identificación con la madre y son esas son las que se le llaman las doncellas, la pálida doncella, dice Jung, o las doncellas adormecidas, que es como que la madre le impide, esa figura materna se introyectó de cierta manera que es como que no pueden tener como florecer ellas, entonces está como esa doncella pálida que queda como siempre ahí, no termina nunca de desarrollarse, no termina nunca de desarrollar la propia personalidad, no puede lograr la independencia, no son mujeres autónomas, ese es un típico caso de una una perséfona que es raptada, y el trabajo que hay que hacer es justamente ese, lograr la independencia, poder hacer ese corte, poder lograr la autonomía, poder desarrollar la propia personalidad, conectarse con ese héroe y poder desarrollarlo, traer eso a la conciencia, ese es el trabajo, traer lo que está en el consciente, hacerlo consciente, ir haciendo como todo ese trabajo de elaboración, no de integración. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Pues si no, yo sigo hablando. No, o sea, aquí donde veo no hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, igual un poco como para ir dando un cierre de esto. Bueno, un poco esto, ¿no? Yo decidí tomarlo en relación a esto, ¿no? Me pareció que era como bastante claro, aparte para introducirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que algunas personas que entran a los webinars son personas que, que bueno, que están recién empezando a querer contactarse con la teoría yunguiana, y bueno, el lado oscuro de la luna que lo pensé hoy de esta manera, ¿no? La proyección de la sombra femenina en relación a la madre terrible, pero lo puse como un eje central como para después ir tomando otros aspectos, ¿no? Y poder como ir integrando otros aspectos, siempre teniendo en cuenta eso que decía al principio, ¿no? Que cuando hablamos de lo oculto o de lo oscuro no es simplemente lo malo, sino que es como lo que está velado de la conciencia, ¿no? Y siempre, bueno, tener en cuenta esto de cuidado a lo que cada cultura le dice sombra, ¿no? Porque habíamos puesto un ejemplo antes, ¿no? Y cada cultura le va a decir sombra a algo diferente y lo que para una cultura es una sombra para otra cultura puede ser un don, ¿no? Puede ser algo que está bueno, una potencialidad. Entonces eso también es como todo un trabajo que hay que hacernos de ir haciendo un discernimiento sobre eso, ¿no? Y bueno, lo que, para terminar un poco con este tema, el trabajo de que hay que hacer, el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Cuando vemos un complejo o cuando, bueno, podemos ver algún aspecto de la sombra, algo que no nos gusta, es, yo digo que siempre que es un gran paso ya darnos cuenta, ¿no? El darse cuenta que es cuando tomamos concierto, cuando tenemos un insight, por ejemplo, cuando nos cae la ficha, como decimos en Argentina, no me cayó la ficha, ¿no? Cuando tenemos ese insight, cuando empezamos a cuestionarnos, hacernos preguntas, ¿no? Porque la conciencia que se despierta tiene que ver con eso, ¿no? Con una conciencia que empieza a hacerse preguntas, que empieza a cuestionarse, a cuestionar, a cuestionar el comportamiento, y muchas veces ahí sí aparece una cuestión de la voluntad, ¿no? Pero depende, ¿no? Cuando una persona está en un camino de autoconocimiento, sí. Bueno, en yoga le damos mucha importancia a la voluntad, ¿no? Justamente al desarrollo de la voluntad, a la disciplina, pero obviamente que, no quiero que esto se confunda porque, a ver, lo inconsciente no es una cuestión voluntarista, justamente, ¿no? Porque al ser inconsciente, pero muchas veces sí, aparece un cuestionamiento, ¿no? Por alguna situación algo nos hace despertarnos, a veces es como un misterio, ¿no? Porque no sabemos por qué, de repente, algo que siempre, una situación frente a la cual siempre respondemos de la misma manera, de repente nos empieza a hacer ruido, ¿no? Y por lo general, o a veces son situaciones dolorosas, ¿no? El dolor muchas veces ayuda a despertar la conciencia, ¿no? Justamente, ¿no? Las personas que a veces tenemos, o personas que a veces tienen un accidente, ¿no? Que de repente a partir de eso se empiezan a replantear un montón de cuestiones de su vida, las situaciones dolorosas, ¿no? Muchas veces tienen que ver con el despertar de la conciencia, ¿no? Parece que el dolor tiene que ver, ¿no? Con eso. Por eso Jung decía también que las personas hacen lo, ¿cómo es la frase? Las personas hacen como lo imposible, ¿no? Hasta por absurdo que sea, ¿no? Para intentar encontrarse con la sombra también, ¿no? Como no querer encontrarnos con todos esos aspectos. Pero, como él dijo, es como el primer trabajo que hay que hacer, ¿no? El proceso de individuación lo primero que hay que hacer es el encuentro con la sombra, el encuentro con todos esos aspectos que rechazamos, que están en el inconsciente, para poder ir asimilándolos, para poder tener cada vez más una personalidad más completa, para ser personas cada vez más completas, ¿no? Entonces, en ese trabajo de individuación lo primero que hay que hacer es el trabajo con la sombra, ¿no? Eso decía Yu. Así que, bueno, espero que haya sido claro, cualquier cosa igual pueden dejar sus comentarios, no sé si surgió algo ahora, o si ustedes quieren decir algo, Mili, querés agregar algo, qué te pareció. Ah, bueno, a mí eso sí. Primero, el título que le pusiste, a mí también me gusta, Florecitas, así es que es súper chévere, ¿no? Y el poder explorar, ¿no? La sombra femenina, y la pregunta también que hicieron si es que el hombre puede ir trabajando esta parte de la sombra femenina, ¿no? Es muy bueno, a veces se piensa de que solo la mujer puede trabajar lo femenino y el hombre lo masculino y ahí queda, ¿no? Pero justamente está como que esa parte más enriquecida, la contraparte, ¿no? Esa polaridad que existe, ¿no? Entonces sí, es como que ese tema es así muy relevante, ¿no? Y en realidad también es como que el principio de todo, ¿no? Lo que has dicho es como que lo has podido explicar sumamente bien, pero es un tema súper amplio y que se tiene que profundizar a mí, ¿no? y justamente también en la formación, ¿no? Podemos ver bastante de eso a las personas que estamos ahí, vemos como vamos profundizando más y más y más y salen bastantes temas interesantes, ¿no? Exacto. Y como dije ayer, decías que tú eres docente ahí y nos estás dando unas súper clases también. Gracias, Mili. No, igual este y estoy con unas súper docentes también de acompañantes, ¿no? Porque las otras docentes de la formación también. y ahora que dijiste esto también me gustaría agregar algo más, ¿no? Porque yo lo que noto cuando hago círculos de sueños o cuando hice círculos así de mujeres, bueno, cuando hago sobre todo talleres, ¿no? De autoconocimiento noto que siempre son muchas más las mujeres también, ¿no? Eso lo hablamos muchas veces en la formación, cómo las mujeres tenemos pareciera más habilitada la sanación y yo creo que es una cuestión cultural porque los hombres es como que el patriarcado, por eso digo, ¿no? Que el patriarcado obviamente todos tenemos que sanar, creo yo, ¿no? Las mujeres por haber sido como víctimas, como haber sufrido ese abuso, pero los hombres también necesitan sanar, ¿no? Porque ellos también son víctimas del patriarcado, ¿no? Porque también les impusieron una figura de la cual yo creo que son muy presos también, ¿no? Como, y creo que encima no se habilita tanto la sanación al hombre porque la cultura misma es como que no, esta cosa de ay, que bueno, que ya sabemos, ¿no? Como que el hombre que siente, ¿no? Cada vez pasa menos por suerte, pero cuesta, ¿no? Como que un hombre manifieste más su emoción, su lado más emocional, ¿no? Se va abriendo un poco más pero también cuesta mucho, me parece que está bueno, yo siempre, a mí me parece que está bueno que poder incluirlos también en esta necesidad, ¿no? Como, que a veces cuesta un poco y que, bueno, el patriarcado es muy complejo ese tema también, ¿no? Pero bueno, nada, quería como aportar eso. Y no sé, Laura, si quiere decir algo. Hola, no, mi tema me encantó y aquí pues durante la charla me fui a pensar como, como en esa sombra, ¿cierto? Porque dijiste que no hay que confundirla, entonces yo estaba pensando, ¿no? Es que siempre, digamos, si hablamos de los ciclos de la luna nueva, la luna creciente, menguante y llena, ¿cierto? Entonces, esos aspectos como que la luna llena, que la bruja y la menguante y la hechicera, que los aspectos negativos, que no sé qué, no sé cuántas, entonces yo dije, bueno, esos solamente son como aspectos, ¿no? De, digamos, la grandiosa, pero que hay de ese otro lado oscuro, totalmente desconocido que no se conoce de la luna. Entonces, como, bueno, qué difícil puede, qué tan difícil puede ser también como encontrarnos con esa sombra femenina, pues hablándonos así como como no sé, como simbólicamente o anerógicamente como con la luna. Claro. Bueno, sí, mirá, no, pero está buenísimo lo que decís, porque ahora me quedé pensando, primero la bruja, que yo la nombré al principio y ahora vos la traés, y también la bruja es una figura compleja, porque en muchas culturas, bueno, de hecho, es un aspecto rechazado de la mujer, ¿no? Que la bruja en realidad fue tomada por la cultura como algo, ay, qué malo, es una bruja, ¿no? Pero también está la bruja en el sentido de los poderes de la mujer, ¿no? La mujer como una bruja en el sentido de una mujer poderosa, con, ¿no? Que tiene un montón de capacidades que están buenas, por eso digo, ojo con la sombra y a qué se le llama bruja, porque si vamos a la Inquisición, en realidad fue un rechazo justamente a los femeninos, ahí tenemos una sombra colectiva, ahí tenemos una manifestación de cómo se rechazó a los femeninos, ¿no? Cuando se quemó a las brujas, bueno, se las llamaba brujas a las mujeres, ¿no? Y se les hizo temer a los femeninos, ¿no? La cultura hizo temer a los femeninos, ¿no? Ah, son brujas, tenganle miedo porque son malas, y bueno, y eso llega hasta el día de hoy, y ahora tenemos que todos, así como hay una sombra personal, hay una sombra colectiva, y ahora que, bueno, sale este tema, las brujas es lo que se rechaza de la cultura, y bueno, ahí está como ese rechazo fuerte, que es interesante, que podamos como explorar eso, y decir, bueno, nos hicieron rechazar algo, y ahora tenemos que hacer todo el trabajo inverso, ¿no? Y decir, bueno, pero, no pensamos, cuando hablamos de la Inquisición, yo siempre pienso que pensamos más en las brujas que fueron las malas, y no tanto en las personas que ejercieron eso, ¿no? Ese abuso, digamos, sobre eso. Y bueno, aspectos que van saliendo. Y ahí has dicho algo más, y ahora se me fue, que era interesante, pero, dijiste la bruja, bueno, habías dicho algo más al final, que iba a decir al día, y ahora se me fue. No, de la Luna. Ah, sí. Porque justo acá tengo, bueno, porque yo es otro de los libros que amo, ¿no? Los Misterios de la Mujer, que es la simbología de la Luna, de Esther Harriman, hay otro, está el de Ann Baring, que no lo tengo acá, y Jules Cashford también, que es toda la simbología de la Luna, porque es como él símbolo de lo femenino, ¿no? Como que se toma, que es como, bueno, el sol es el aspecto masculino, pero no, vieron que no siempre en todas las culturas, en algunas culturas está, los solares, los femeninos, pero bueno, por lo general, cuando hablamos de la Luna y estos aspectos que decías vos, ¿no? Solemos pensar en la Luna nueva como todo lo oculto, bueno, hay un montón ahora de interpretaciones sobre la Luna, ¿no? Muchas veces la Luna nueva es como todo lo oculto, bueno, lo que está por nacer, lo oscuro, ¿no? Se dice, bueno, Hecate muchas veces, y la Luna llena como la Luna de, bueno, todo lo resplandeciente, o en otra Luna, y las distintas fases, pero bueno, estamos yendo ahora de temas que nos encantan, ¿no? Podríamos seguir, seguir. Bueno, no sé si, si quieren agregar algo más, o... Ahí estamos, solo queda, Nati, agradecerte por la charla y también invitarlos, bueno, a la siguiente formación, ¿no? Virtual Femenina, que está empezando el 13 de mayo, entonces ahí, a través de la página de Sofía, pueden ponerse en contacto, ahí también salen los números de WhatsApp, si tienen alguna duda, todo. Y este es uno de los temas que tratamos, ¿no? dentro de la formación. Exacto, tratamos sobre la sombra, tenemos clases solo de los complejos, ¿no? Clases de los complejos maternos, del complejo paterno, así que si quieren seguir profundizando, bueno, nos escriben, nos preguntan, nos consultan, bueno, gracias Mili, gracias Mili, gracias Laura por acompañarme, gracias a todas las personas que están ahí, que fue raro porque no, no, no entraban al Zoom, así que no sé quién estuvo, pero bueno, gracias. Y gracias a los que se conectaron, a los que nos ven un diferido, a los que estuvieron haciendo sus preguntas también, y ya nos vemos el próximo jueves con otro tema. Gracias Laura, gracias Mili. Gracias, gracias a todas. Chao, chao.